Flor y Canto presenta 15 de Agosto, Fiesta de la Asunción de Nuestra Madre a los Cielos Escuchemos el Evangelio de San Lucas en el capítulo primero, versos del 39 al 56 En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos El niño saltó de gozo en mi seno Dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor Entonces dijo María Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen Ha hecho sentir el poder de su brazo Dispersó a los de corazón altanero Destronó a los potentados y exaltó a los humildes A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada Acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo Como lo había prometido a nuestros padres Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Mis queridos hermanos La asunción de nuestra madre nos invita a mirar hacia el cielo Para que seamos cristianos, hijos de Dios, discípulos Que caminamos con confianza para nuestra victoria final Y por esto también somos invitados a aprender de María nuestra madre En la exigencia de mejorar nuestra respuesta a Dios Vale la pena decirle sí a su hijo Jesús Es lo que nos dice la Virgen María Porque tendremos un premio eterno Todo un cielo nos espera Por eso alguien decía ¿Para qué estar tristes cuando un cielo nos espera? Esto nos ayuda a reflexionar, a contemplar, a mirar hacia lo alto Esta fiesta de la asunción de nuestra madre ¿Para qué estar tristes cuando un cielo nos espera? Por eso somos invitados a que de la mano de María nuestra madre Aprendamos cada día a vivir con los pies bien firmes en la tierra Pero con la mirada y el corazón puestos en el cielo que nos espera Para ser así hombres y mujeres con rumbo, con sentido, con corazón, con amor No seamos entonces prisioneros de lo pasajero y material No nos dejemos vencer ni desanimar por los problemas del camino Vivamos entonces en actitud de asunción Siempre con espíritu positivo Porque todo un Dios nos tiene preparado un cielo Y vale la pena decirle entonces sí a Dios Esta fiesta entonces nos abre a la esperanza Vale la pena creer Vale la pena aceptar, seguir y servir a Jesús Porque la victoria es cierta La asunción de la Virgen María es la confirmación de nuestra esperanza La vida cristiana exige caminar con una actitud de asunción Siempre fijos en los bienes del cielo Para usar bien de los bienes terrenos Mis queridos hermanos Levantemos la mirada y el corazón Y no estemos tristes Seamos muy positivos Sembrando semillas de amor Porque todo un cielo nos espera Y vamos en actitud de asunción Bendiciones, paz y bien Glorio y canto Santa María, reina de la paz Chau大家 Adiós.